Tiene el objetivo inicial de que disminuyamos en 5 años al 50%, ojalá, es una meta ambiciosa, pero diríamos que estaríamos salvando cada año durante estos próximos 5 años alrededor de 500 vidas y después estaríamos hablando de que anualmente cuando logremos el objetivo estaríamos salvando más de 3.000 vidas. Europa en 45 países en los últimos 10 años acaba de salvar 100.000 vidas por la disminución de muertes por accidentalidad. Colombia en la última década perdió 60.000 vidas humanas por muertes por accidentalidad. Así que sin duda alguna que esta es la segunda causa de muertes en Colombia y todas y todos debemos sensibilizarnos con ella para aportarle de una u otra forma a su disminución.